Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra pared Y en vez de eso dijiste que tú veías esta vida conmigo Y como no si me miraba contigo sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí Si hubieras sabido que querías jugar que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parite Ahora que lo entiendo es demasiado tarde ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar que esto no era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos de sus que te daba Para alguien sincera que si le importaran Para otra persona que si los valorara La seductiva La seductiva Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parite Ahora que lo entiendo es demasiado tarde ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar que esto no era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos de sus que te daba Para alguien sincera que si le importaran Para otra persona que si los valorara Para otra persona Y si los valorara Para otra persona Gracias por ver el video.